Un día histórico, realmente histórico para Colombia. El gobierno y la guerrilla de las FARC anunciaron un acuerdo por fin de cese al fuego, el primer paso para poner fin a uno de los conflictos armados más largos del mundo, que marcó a generaciones de colombianos y también dejó miles de víctimas y miles de millones en pérdidas materiales. El conflicto político dejó más de 220 mil víctimas fatales y desplazó a millones de campesinos a las ciudades desde que iniciaron las hostilidades en el año 1964. La ceremonia que oficializará este acuerdo de fin de hostilidades se va a realizar mañana jueves 23 en La Habana, Cuba, y contará con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, del comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, Timo León Jiménez o Timochenko. Además, por supuesto, estará allí el mandatario cubano Raúl Castro y funcionarios de los países garantes del proceso, entre ellos Noruega, Venezuela y Chile. Y el presidente Danilo Medina también estará como observador en este acuerdo tan importante que se firmará mañana entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país.